Todo empieza que hacen un casting que se apunta a un montón de gente, que eso daba gusto de ver que la gente quería participar en una película con un nombre de agricultura, digamos, ¿sabes? Luego fuimos casting en casting, probaron a mucha gente, muchos de mi edad, un poco para los pequeños, muchas madres, muchos padres, hasta que nos triaron, digamos. Un contracte firmado de las terras. Un contracte firmado. No había cap que os dije el Piñol Vell. Alquilaron una casa allí en Lérida y en las tardes íbamos cuatro horas y no íbamos siempre todos. Íbamos un día yo con mi padre, un día yo con mi madre, las hermanas y así para crear un vínculo y nos hacía hacer juegos como si fuera la peli pero sin hacerlo, digamos. Y, por ejemplo, un día estaba con mi padre y teníamos que ir al campo de al lado y hacer ver que pasaba algo, arreglarlo como si fuéramos padre e hijo. Si yo lo hago mal, mi padre me regaña. Si lo hago bien, tampoco me dice nada bueno, pero bueno. O actuar con amigos, a ver cómo sales de fiesta y es lo que hacemos, ¿sabes? Y hay vínculos allí haciendo la comida, como si nos levantásemos. Tenía como una pausa, un guión ella, pero nosotros hablábamos como hablamos nosotros, ¿sabes? Más o menos nos tiraba para lo que quería que digamos, para no pisarnos y no meternos en el medio, pero salía de nosotros, ¿sabes? Y eso es lo natural que ella buscaba y lo ha conseguido. ¿Cuánto de Álvar hay en Roger? ¿Cuánto de Roger hay en Álvar? Bastante, en plan, en tema de lo que hace, bastante. Es que es yo. Yo soy así en la vida también. Bueno, ella me dice, ¿tú qué escuchas? Y yo digo, mira esto. Y yo sé bailar esto. Me pongo a bailar y se queda flipando, ¿sabes? Porque dice, ¿y cómo baila este? Y yo digo, no, que esta música se baila así, ¿sabes? Y pues le gustó y como llevaba a dos colegas también, que eran mis colegas, también les gusta y lo saben bailar, pues al final montamos esa fiesta allí en el local, digamos, de los jóvenes y todos estábamos bailando lo que bailaríamos nosotros. Es una motivación que tengo y que me desahoga un montón. Y me lo paso en puta madre con todos los colegas y siempre estamos allí, pim, 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 ¿sabes? Y es algo que no sabemos qué hacer. Nos ponemos el altavoz allí en el coche y nos ponemos a bailar, nos desahogamos. Y es como pasar el tiempo, pero bien, ¿sabes? El tema está pegado y eso que aún no ha salido. Veo cuervos y quimera cuando nos miramos. El rap me ha ayudado mucho a mí, la verdad. Siempre me ha tocado dentro y siempre he vivido como el rap. Y luego el hardcore y así también es una manera de motivación que dices, cuando entras en ese mundo, primero dices, ¿qué es esta música? ¿sabes? Pero los que ya nos gusta desde siempre es algo bestial, como el tecno igual. Y siempre vamos a discotecas y así y, ¡buah! Es heavy. ¿Qué padre? ¿Está plena? Vale, me hagan poco, ¿eh? Venga, me voy a dar un tiro, ¿eh? Es muy duro, claro. Yo, por ejemplo, en plena campaña a mi padre, lo veo solo a comer y luego a dormir y ya está. Y siempre estás nervioso, en casa hay tensión. Porque, claro, si mañana te pedriega o te hace mal tiempo, se va a todos cojones. Luego los seguros pagan lo que quieren también. Y siempre estás patiendo, siempre, siempre, siempre. Y hay esa tensión en casa que hay que saberla llevar. Porque no es fácil, no solo ver lo del campo, sino luego llevarlo en casa. Pues yo siempre les digo, a veces que veo a estos jóvenes que van como si lo supieran toda la vida y así, yo siempre les digo, digo, ve un verano al campo y ya verás cómo cambiarás de pensamiento y todo. Cuando te lo pagues tú todo y ganes tu dinero y lo sudes y ya verás cómo es diferente ganar ese dinero. Yo siempre me había gustado el campo y ahora mismo estudio para ser mecánico de camiones y así. Pero yo, claro, cuando probé esto y vi que iba motivado, que me gustaba, que me salía de mí. No sé, es como si mi cabeza hiciera un boom, ¿sabes? Como si cambiase y dijera, joder, hay otra cosa que te gusta más que la payesía casi, ¿sabes? Y sí, sí, es algo que me gusta y me encanta. ¿Y te planteas seguirnos esto de alguna manera? Sí, yo me lo planteo y si puedo yo voy a luchar para conseguirlo. El campo siempre está.